Nuestros amigos Emilio y Nicolás llevan días disfrutando del paisaje de sus campos de tramacet. Todos están verdes a rabiar, pero no todos están igual de tonalidad, incluso dentro de la misma parcela. Todo tiene una explicación. Aquí tenemos un pivot debajo y tenemos otro pivot encima con unas coberturas, unas esquinas que hay que tapar con coberturas. Y esta línea divisoria es muy sencillo. Esto es cebada y esto es trigo. Y se ve muy bien la diferencia de un cultivo y el otro cultivo. Esto es difícil de apreciar, o sea, son muy, muy, muy iguales. Si no estás muy acostumbrado, no sabes lo que es cebada y lo que es trigo. El trigo tiene un color más oscuro, las hojas son más anchas, la cebada la hoja es más estrecha. Ya veis que el crecimiento es mayor en la cebada. Tiene peor nascencia el trigo que la cebada. Pero bueno, este año, como nos viene todo de cara, menos los precios, pues ha nacido todo bien. Sí, se nota la precocidad de la cebada. Es más rápida y acaba antes también. Muere antes, se cosecha antes, un pelín antes las cebadas que los trigos. Entonces, normalmente aquí en el regadío solemos hacer segundas cosechas cuando tenemos agua y el tiempo lo permite. En campos de cebada se da bastante bien, pero en campos de trigo ya, por la fecha de cosecha y de siembra del maíz, pues ya va muy justo y no da. Pero claro, tan necesario es un cultivo como el otro. Hay que diversificar porque no conviene tener los huevos, todos los huevos en la misma cesta. Pero, ¿por qué se ven tan saludables? Hemos echado, aportado estiércoles, hemos aportado abonado de fondo. Se ha dado muy buenas circunstancias para sembrar este año. Sí. Y ahora tú di lo malo. No, no, a ver, aquí pasa una cosa muy simple que os la voy a contar. El año pasado no había agua en los pantanos. Entonces, no tuvimos agua para hacer segundas cosechas. En esta latitud, meter dos cosechas es complicado. O sea, va muy justa, ¿vale? ¿Qué pasó este año? Que al no meter una segunda cosecha, el ciclo hemos podido sembrar antes las cebadas y los trigos, los cereales de invierno, y nos han permitido que estén tan adelantados. Para que estén así, de preciosos, pasa una cosa. Que es también de alimento, y sobre todo, que nos ha llovido tres días, nos ha llovido 80 litros seguidos, que eso aquí es impensable. En fechas que normalmente viene cierzos, frío, no suele llover tanto. Entonces, se están dando las condiciones o se están preparando unas cosechas este año, como yo no he visto nunca en el montón de años que llevo de profesional. Eso lo bueno. ¿Y lo malo? ¿Lo malo? Sí, te lo voy a decir muy sencillo. Lo malo es que este año van muy adelantadas. Una de las cosas malas sería que viniera un hielo y nos la helara. Otra de las cosas malas sería que, con el montón de forraje que hay y el montón de mata que hay, hay que tener mucho cuidado a la hora de regar o una tormenta que las tumbe, porque las retrasa, las tumba, no se acaba de hacerle bien el grano, y lo último y casi peor que sería, sería una pedregada. Sí. ¿Vale? Que cayera pedrisco y... Pero no nos vamos a meter ahí. Sí, el otro vamos a llamar a mal tiempo porque... Es un año de récord si el tiempo acompaña. Otra de las cosas que sería muy mala, o bastante mala, sobre todo para los trigos, que acaben con mucha calor. ¿Vale? Porque tú vendrías aquí, si hiciéramos otro programa cosechando, y dirías, madre mía, habría un forraje así, a la cintura y a la tolva no sube nada, porque no acaban de granar bien. Los cereales necesitan fresco para que acaben de granar. Por eso en Europa, según qué países de Europa, sacan tanto cereal incluso en invierno, porque sea en otras condiciones que aquí. ¡Para! Con cuatro peros ya vale. Como dice Nicolás, dejemos de llamar al mal tiempo y esperemos que salga todo bien.